Más que nunca estamos unidos en producción. Estamos hablando en esta ocasión de producción apícola, la producción de miel que se hace en Formosa y que ya dejó de ser incipiente para continuar desarrollándose, pero digamos con un perfil y también con una perspectiva de crecimiento muy grande. Por ese motivo, en esta ocasión, en este bloque nos visita Andrea Aignace, ella es coordinadora justamente del programa para el desarrollo apícola de la provincia de Formosa, una de las que, no digo la que más sabe, porque se pueden ponérselos a ver. No, por favor. Siempre hay alguien que sabe más. La que más trabaja en esta materia en Formosa. Siempre es un gusto entrevistarla porque nos empalagamos con la temática. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien. Muy contenta de volver a estar en el canal, sobre todo para contar un poco de esta actividad que da de comer a muchas familias. Exactamente. Dejó de ser incipiente, pero está en pleno desarrollo. Es una actividad que está en desarrollo, que desde el Ministerio de la Producción y Ambiente, del gobierno de la provincia, se acompaña a los productores. Hay muchas organizaciones apícolas en la provincia, y productores que trabajan en forma individual, sin estar asociados. Así que, bueno, tratamos de acompañar al sector en todo lo que podemos. ¿Qué dice la base de datos, por ejemplo? ¿Cuántos productores ya están trabajando activamente? Bueno, nosotros tenemos una base de datos provincial, que es la que manejábamos, hasta que salió el nuevo sistema de reempadronamiento, que es un sistema que se puede hacer online ahora. Cualquier productor, desde la computadora, puede, entra al registro al RENAPA Nacional y se registra. Y eso impacta, obviamente, en nuestro registro también. Pero la base provincial habla de 640 productores, y lo que se actualizó en el registro nacional, en el año 2017, son 295. Es decir, estamos haciendo un arduo trabajo con el equipo, con Alfredo Caballero y con Karina Tiñuc, mis compañeros de equipo de trabajo. Un arduo trabajo de que la gente se inscriba, porque es importante visualizar al sector, porque depende de eso también todas las estrategias de proyectos o estrategias que se puedan hacer a nivel territorial. Uno tiene que evidenciar al sector para poder trabajar con ellos. ¿Cómo trabaja justamente el programa para llevar beneficios a los emprendedores? Bueno, el programa, básicamente, lo que nosotros venimos haciendo es acompañando mucho en lo que es capacitación. En el año 2011 se hizo una capacitación muy importante, donde muchas de las personas que hoy... ¿En el Galpón G? En el Galpón G fueron seis instancias de capacitación muy intensas, de tres días, trajimos a especialistas en la actividad que están trabajando en otras provincias, inclusive algunos de nuestra región también, de nuestra zona y de nuestra provincia, y lo que se hicieron fueron talleres para poder agregar algunos componentes a lo que ya el productor sabía hacer, digamos. O sea, nosotros valoramos muchísimo el conocimiento previo del productor. El conocimiento empírico, digamos. Ese conocimiento empírico que para nosotros es muy valioso, porque a ese conocimiento después nosotros le ponemos la parte técnica, le hacemos la validación tecnológica, y cuando nosotros brindamos una recomendación técnica, viene con un soporte de haber evaluado o haber hecho un ensayo, al menos, de eso que estamos recomendando. Entonces, nosotros lo que encontramos era que había mucho conocimiento empírico, pero le faltaba esa base científica. Y allí llegaron ustedes. Y en eso estamos trabajando justamente hace varios años, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo imágenes. Andrea, contame de qué se trata, porque bueno, sos la que conoce en profundidad por recorrer justamente el territorio. Después vamos a ver una placa justamente con las zonas donde se produce miel en Formosa. Contame qué se trata. Bueno, esos son los tambores que se usan para exportación, lo que están viendo en imágenes, es una desoperculadora. Ahí se corta, se saca la parte del opérculo de la miel, que es lo que la mantiene en buenas condiciones en el ambiente. Y una vez que se saca el opérculo, después se recupera la cera virgen y lo que se extrae es la miel pura y se filtra. Y eso es lo que llega a la mesa de la gente. Que en el caso de exportación se mandan esos tambores y en el caso del fraccionado pasa por un tanque de decantación donde se filtran las dispurezas, pasa por uno filtrado y después se vierten los frascos. Ahí están haciendo un desoperculado manual. El otro era un desoperculado automático con una máquina, con desoperculadoras que vienen en el mercado, que se pueden conseguir. Ahí está en una actividad de campo, revisando las colmenas. Así que, bueno, tratamos de acompañar al productor en todo el proceso. No solamente... Y tratamos principalmente que trabajen con buenas prácticas apícolas, que es todo el manejo que el productor hace en el campo con las colmenas y buenas prácticas de manufactura, que es el posterior, digamos. Desde que el productor saca la media alza hasta que la lleva a la sala de extracción y después envasa o pone la miel en el tambor. Aquel emprendedor, Andréa, que como decíamos antes, trabajaba en forma empírica, en principio, hasta que llegaron ustedes con las capacitaciones y la orientación científica en esta materia. Hoy trabaja en forma distinta, se equipó, compró equipos nuevos, digo, se unió a otros pequeños productores, se asoció. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia muy linda a partir de las capacitaciones, que fue la conformación de la cooperativa Ruta 86, que se formó con ese compartir de las capacitaciones en el año 2011 y que hoy siguen trabajando juntos. Eso dejó, es lo que nosotros por ahí decimos, bueno, una vez no se da cuenta, pero se van generando cosas. Hay productores que dieron un salto sustancial a partir de las capacitaciones, o sea, perdían colmenas por algún motivo que era insignificante y que a partir de por ahí entender o conocer esas cuestiones, dio un salto bastante interesante o dejó por lo menos de perder o que los efectos negativos de algunas cuestiones climáticas, por ejemplo, no le sean tan desfavorables, o sea, no impacte tan negativamente sobre la producción. Me gustaría saber cuáles son las zonas donde se produce o donde los emprendedores se ubican en territorio provincial. Tenemos un material justamente para ver y para escuchar, donde explican cuáles son las regiones que se trabaja en Formosa con la miel. El programa para el desarrollo apícola de la provincia de Formosa indica que en la macro región centro-oeste de la provincia existen 254 productores, con 5.607 colmenas y una cosecha aproximada de 91.300 kilos de miel. En la macro región centro de la provincia de Formosa existen 131 productores, con 5.260 colmenas y una cosecha aproximada de 67.860 kilos de miel. En la macro región subtopical norte, existen 108 productores de miel, con 4.994 colmenas y una cosecha aproximada de 45.713 kilogramos. En la macro región este de la provincia de Formosa, el programa para el desarrollo apícola de la provincia indica que existen 150 productores, con 8.911 colmenas y una cosecha aproximada de 86.463 kilos de miel. Esto también tiene que ver con la diversificación productiva, que hablábamos en el primer programa de Unidos en Producción. Bueno, mucha gente eligió la producción apícola para desarrollar. Y bueno, hoy es una realidad, como veíamos en este informe, prácticamente todas las zonas de Formosa se produce miel, con diferentes características, evidentemente, porque después vamos a hablar del clima, fundamentalmente, y cómo afecta a las diferentes zonas. Hay mucha lluvia, decía hoy Teresita. En ciertas zonas hay sequía prolongadas en otras zonas, así que imagino que eso también hay que aprovechar, pero eso vamos a hablar en el próximo bloque. Pero ahí veíamos la zona. Sí, sí, sí. Bueno, como pudieron ver, en casi todas las zonas de la provincia se produce miel, hay productores apícola. Lo que por ahí varía es los sistemas con los que producen. En líneas generales, yo lo que veo es que el productor de la zona este, por ejemplo, está más tecnificado en cuanto al manejo. Pero, por ejemplo, tenemos la experiencia de los productores del oeste, donde a través de conservar un poco ese manejo que se hacía antes con las colmenas, ellos lograron certificar producción orgánica en algún momento y pudieron incluso llegar a mercado externo a través de miel orgánica certificada. Justamente, hace unos años, ya bastante años, cuando por primera vez hacían entrevistas que tenían que ver con la miel, decían que en Europa, por ejemplo, la miel formoseña era la más buscada, justamente por el color, por ser orgánica, por ser única en su género. Sí, bueno, las mieles del oeste llegaron a algunas zonas de Europa, inclusive a Estados Unidos, fueron exportadas a través de un exportador de Argentina, que son los que tienen, digamos, los nichos de comercialización al exterior, y se llegó, bueno, y eso se hace como un convenio, digamos, al país donde se exporta, hay fraccionadores que lo que hacen es, lo que uno manda a granel, lo fraccionan y le ponen una marca. Se logró llegar de esa manera con la miel de formosa, y sí sabemos que fue, bueno, que tuvo mucho éxito, ¿no? O sea, aparte tiene que ver mucho con la calidad, son mieles que contienen mucho zinc, son mieles que tienen, son mieles muy puras, entonces los mercados europeos básicamente son los que pagan hoy por productos sin contaminantes. ¿Eso es lo que diferencia la miel de formosa con lo de otros sitios? Y sí, realmente hoy, por ejemplo, una de las limitantes comerciales que van a ser como barrera, son de barrera de tipo sanitaria en algún punto, ¿no? que va a ser el tema de las mieles, van a empezar a ser, a los lugares donde se exporta, van a empezar a hacer análisis de residuos en miel. Todas mieles que vienen, que provienen con algún residuo, o mieles que provienen de organismos genéticamente modificados, o sea, que la abeja visitó una floración de un cultivo que es genéticamente modificado, eso aparece en el polen, en el análisis, y esas mieles pueden ser rechazadas. Eso es algo que surge como una alternativa nueva en el mercado y que también lo hacen como para proteger también la producción local a donde se exporta miel. Excelente. Hoy Teresita decía que la miel de Argentina está siempre entre el primero y el segundo lugar a nivel de exportación de mieles y como tercer productor a nivel mundial. Entonces, eso hace de que sus competidores traten de poner algún tipo de barrera a la hora de que ingresa la miel de Argentina. Lógicamente. Para que vos tengas una idea de la calidad de las mieles de Argentina, en el año 2009, siempre la miel orgánica vale mucho más que la miel convencional. Bueno, en ese año, la miel convencional de Argentina valía entre un 20 y un 30% más que la miel orgánica de Brasil. Para que tengas una idea de comparación de cómo, en cuanto a la calidad y al sistema de calidad que tiene la producción de mieles de nuestro país. Andrea, hablando o volviendo a la comercialización, en las góndolas de los supermercados se ven productos locales. ¿Cómo está la comercialización actualmente de los productos? Bueno, acá el productor de Formosa no llega mucho al supermercado, esa es la realidad, a la góndola del supermercado, porque el supermercado exige un cierto volumen que con el tipo de productor que nosotros tenemos a veces es muy difícil, salvo que se junten dos o tres organizaciones y que puedan llegar a un supermercado. Lo que se hace es mucho venta en feria, ventas en puntos específicos, por ejemplo, esta es la segunda o tercera edición del Formosa Augusto que venimos participando, junto con otros productos, nosotros llamamos un poco los sabores del monte, nos sumamos con otras organizaciones que están trabajando a nivel territorial, entonces, no solo se ofrece la miel, sino que se ofrecen otros productos que salen del monte, y entonces, bueno, venimos trabajando en eso, en darle un espacio en la feria al productor, y el productor lo que hace es vender en forma directa, realiza contactos con la gente y trabajan como trabaja Teresita, llevan la miel a domicilio o con un mensaje de texto o un mensajito por WhatsApp, ahora ya se hace todo un sistema de comercialización que, bueno, se evita el intermediario y ganan mucho más. En el instante vamos a estar hablando del clima, ¿cómo afecta a las zonas productivas de Formosa? Exceso de agua, exceso de sequía, y también vamos a estar hablando de lo que es el asesoramiento, la capacitación, el acompañamiento del Estado Provincial a través del programa, claro, Apícola Provincial a los emprendedores, y vamos a hablar de otros temas con Andrea que nos ha venido a visitar, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!